Amigas y amigos, hola que tal, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Alfredo Gómez en vivo a través de TV Cotui, Canal 31, a través de Facebook Live y a través de la magia de YouTube. Señores, estamos en vivo con informaciones importantes para entregarle a ustedes. Miren, señores, iniciando este espacio, queremos destacar una actividad que se hizo recientemente aquí en Cotui. El pasado viernes, el alcalde por el municipio de Cotui, bienvenido Antonio Lazala Fabián Ñeñe, entregó totalmente remozada la cancha de baloncesto del barrio Los Mineros aquí en Cotui. Esta cancha, este sector, estaban reclamando que las autoridades por fin remozaran este complejo deportivo. Allí nadie se había dolido de esta comunidad y en el evento de inauguración allí se dijo que en la pasada campaña electoral, el alcalde Ñeñe, siendo candidato para ese entonces, le dijo a la comunidad, nosotros vamos a remozar esta cancha, nosotros vamos a realizar gradas, gradería para que la gente se pueda sentar cuando vengan a la cancha de baloncesto. El pasado viernes, esta promesa fue cumplida, nosotros como medio de comunicación fuimos invitados por el alcalde, bienvenido Antonio Lazala Ñeñe, a participar de este evento de inauguración, de remozamiento y gradería de este centro deportivo que es el Club de Baloncesto del barrio La Esperanza, barrio Los Mineros de Cotui. Allí estuvimos buscando las informaciones para que ustedes se mantengan debidamente informados. Recuerden que Alfredo Gómez en vivo le trae a ustedes informaciones nacionales e internacionales, pero haciendo énfasis, como decimos, en los cuatro municipios que conforman la provincia Sánchez Ramírez, Cotui, Villalamata, Cevicos y Fantino. En esta ocasión, lo que está en todos los medios, en redes sociales, sobre la inauguración de la cancha de baloncesto del barrio Los Mineros, aquí en Cotui, el cominar esta actividad, el alcalde entregó bolas de baloncesto y voleibol para los jóvenes que practican deporte en esta cancha del barrio Los Mineros. Vamos con las informaciones que tenemos, señor director. ¡Gracias! ...nuestra alcaldía para quien pedimos un fuerte aplauso. De igual manera, el concejal Melvin Peralta, un joven que ha venido realizando un gran trabajo al lado de cada uno de esos concejales, dirigido por el ingeniero Ricky Cambero, quien le sigue, presidente de la honorable sala capitulada. Le da gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en esta gran inauguración del club Los Mineros Cotui. Agradecerle a Luis Abreu, Melvin Peralta, Ricky Cambero, Edwin Gazzala, el señor Hewia Costa, que está con nosotros, Víctor Landrón, presidente de la Junta de Vecinos, el señor Silvio Simón, presidente del PRM. Señores, para mí es una gran emoción estar aquí hoy, 3 de febrero, inaugurando esta cancha. Todos saben la lucha que nosotros hemos tenido para lograr hoy esto que es una realidad. Nos hicimos de enemigos en un momento, porque exigimos que se les reconociera y se hiciera esta obra. Recuerdo que en la inauguración, en semanas antes de las elecciones, el hoy alcalde estuvo aquí inaugurando un torneo que hicimos y prometió donde está hoy las escaleras bajando esta cancha, este club. En nombre de todos los jóvenes que están aquí, yo te doy las gracias. Como lo dije, en ese entonces, nosotros nos enfocamos en sacar a cada joven de estos que están aquí hoy haciendo deporte de la calle, de los vicios, de la delincuencia y que sean hombres de bien. Nosotros que nos formamos, que no conoce su historia, tiende a condenar, o está condenado a repetirla. Nosotros que fuimos formados por un joven que hoy está allá arriba, llamado Alberto Ortegas. Jóvenes como Javier, como Pelao, el chino, Javier Suárez, que hoy es también técnico de esta cancha, y Chegue, salimos de esta cancha no teniendo nada, o sea, no teniendo este club. Y hoy que tenemos este club, yo me comprometo a que jóvenes que están ahí adelante tengan un desarrollo mejor que tuvimos nosotros. Por eso te llamo el síndico constructor. Lo ofreciste y hoy estamos aquí. Señores, esta cancha es de todos, y como solemos decir nosotros los banquebolistas, salto al centro. Gracias. Le da gracias a todas las personas que se dieron cita hoy. Un recuerdo de dos torneos en el cual, en mi persona, en ese momento de candidato, patrocinamos a esos mismos muchachos, esos mismos jóvenes que están ahí atrás, Otibaldo es testigo de ellos, pero me llegó otro recuerdo. El día antes de las elecciones, cuando nosotros en el cierre de campaña, decían o algo, que usted me ha permitido 40 segundos, que se lo pasé al día de aquí, para que ponga lo que yo decía el día antes de elecciones en el cierre de campaña. Póngalo, por favor. El ladero cambio, como decía nuestro maestro Francisco José, que es empleo, educación, cultura y deporte. Le damos a todos los jóvenes, que vayan muy temprano a la gente. Bien, vamos a dar un aplauso a ese preparado. Hoy tenemos una zona franca que está funcionando en el municipio de Cotuí. La banda de música que nosotros sabíamos que estaba desapareciendo. En el mismo audio, Leodoro, hablamos de la Guasco Cotuí. Lo cual ya está siendo un hecho, porque bienvenido a la sala ññez, compró los terrenos. En la plaza artesanal, está fugiendo lo que es una cuerda artesanal, que se están dando los cursos técnicos de electricidad, mecánica, de computadora. Y hoy me siento orgulloso de ser partícipe de ella, de un legado que está dejando. Porque en cada rincón del municipio de Cotuí, en esta gestión, hay una obra. La salida de Zambrana. Sabanel Medio, obra, iluminación. Cotuí, donde le decimos la calcón, maísimo, pozo tubular. Nuevo Renacén, acera y contene. El barrio La Cruz, acera y contene. Barrio La Llagua, acera y contene. Imprimación, barrio Santa Rosa, cancha, acera y contene. Barrio Lominero, imprimación. Asfaltamos, La Colina, imprimación. Acera y contene. Asfaltamos, Alumbrado, sector Santa Fe, acera y contene. Imprimación, barrio Locajuiles. Se acuerdan lo que había ahí frente al Yoma, quemado. Eso se corrigió, se hizo un proyecto, se hizo un badén y se hicieron acera y contene. Pueblo Nuevo, callejones, todo real. Esta alcaldía del municipio de Cotuí ha dejado enclavada en cada barrio, en cada sector, una obra. Pero ahora, ¿qué falta? Este mismo barrio Lominero va a tener una casa club al lado ahí, que la va a dejar, Dios mediante, inaugurada. Bienvenido a la sala, Ñeñe, también en esta gestión. O sea, son tantas cosas que me siento satisfecho de yo haberla prometido, porque el día de hoy, al 100%, han sido todas ejecutadas. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Bien, señores, fuerte aplauso, que se sienta, que se sienta, que se sienta. Se exprese en este sector de los mineros donde él vive y sobre todo, que me imagino que tiene que ser una arenga para lo que se avecina para el desarrollo de este municipio. Pero, señor alcalde, ahí está su pueblo esperando su palabra. Un fuerte aplauso y ojalá usted le ponese de pie, señores. Ponese de pie para escuchar la palabra del microcíntico constructor que lo ha demostrado con las grandes inversiones y el beneficio de todas las comunidades y sectores del municipio. Adelante, señor alcalde. Muy buena noche para todos los presentes. Primero, dar gracias a Dios por permitirnos estar inaugurando esta gran obra. Y yo creo que solo me queda, Leodoro Abreu, darle las gracias a todos los presentes aquí y terminará ahí mismo, porque Ricky Cambero hizo una gran presentación de las inversiones que hemos hecho nosotros. Gracias a todos los presentes aquí y gracias a todos los presentes aquí y 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 a todos los presentes aquí. Dar gracias a Dios, felicitar a Opti Bardo, nuestro gran amigo y a los muchachos de este club, porque cuando anunciábamos en campaña, esta obra pues mayormente la gente lo que piensa es que son promesas de campaña nosotros no estamos prometiendo estamos cumpliendo con hechos con realidades lo que prometimos en nuestra campaña y pienso que en estos casi tres años muy poca cosa nos queda por hacer en este sector que es mi sector yo nací en el Ato ahora soy adoptado en este sector me adopto en este barrio y este es mi segundo barrio y tengo que apoyarme hay una sobra hay una capilla que está aprobada para este año que los próximos días la vamos a comenzar no vamos a salir del ayuntamiento sin dejar esa promesa que le hemos hecho a este sector pero además con el apoyo de los concejales nosotros vamos a adecuar esa área que está abandonada la vamos a adecuar con siembra de grama y la vamos a iluminar la vuelta entera a esta gran manzana para que se vea como un corredor para que la gente pueda caminar nos sentimos con el deber cumplido al inaugurar esta sobra en nombre del ayuntamiento y el mío propio les digo a los muchachos de baroncesto a costa a los muchachos del club con otibado la cabeza que organicen un torneo para los próximos días que el ayuntamiento va a ser parte importante en los asuntos económicos para que esa gran actividad sea posible les digo a ustedes que comiencen a trabajar y que cuenten con el apoyo de nosotros la verdad es que las obras que nosotros hemos hecho y las que faltan nosotros tenemos que darle garantía a esa gran inversión que hemos hecho la gran visión que ha tenido el ayuntamiento conmigo a la cabeza y todos los regidores de todos los partidos PLD Fuerza del Pueblo PRD PRM para hacer las grandes inversiones en este municipio debemos dar garantía al seguimiento de esas obras nosotros para garantizar esa gran inversión que hemos venido que hemos venido haciendo y que estamos cumpliendo esta gestión y que creemos en la juventud como el futuro del país y del mundo tenemos la intención de conseguir esa gran inversión con este hijo mío a la cabeza para darle garantía a esas obras que nosotros hemos venido haciendo de manera que le damos las gracias a este club que es mi club porque soy de este sector no solamente de Rubén ni de Leodoro yo soy de este sector también y que nos sentimos satisfechos porque la sobra prometida y lo dijo Ricky con mucha propiedad yo no debo mencionarla faltamos este sector que era un dolor de cabeza allá al fondo detrás de la escuela pero el gestión de nosotros lo imprimamos y fue faltado ahora esta calle y lo que falta en este sector no vamos a salir de ayuntamiento sin nosotros realizar esas obras de manera que en nombre del ayuntamiento y el mío propio les doy las gracias a todos los moradores de este sector y seguimos trabajando en beneficio de este país en beneficio de este pueblo gracias a todos ustedes y seguimos hacia adelante cumpliendo con el deber cumplido muchas gracias bien fuerte aplauso señores ahí está vamos con Teresita Margarita Velocista abuelo ok vamos también a hacer entrega hey se quedó algo por ahí a los deportistas para garantizar espera que está bien está bien también que volvemos venga vamos a ver que el nombre del ayuntamiento recibe estos útiles y al igual que listán para el bolivón una malla una pelota gracias javier la llave del club ahí se está haciendo entrega de la llave del club el nombre del señor alcalde el nombre del señor alcalde javier el corte de la cinta margarita y vamos a proceder ahora al corte de la cinta para mí en la curada 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 para que los periodistas puedan en la curada no tirándole así es como por arriba es ahí ya a la curada 1,2,3 ahí va ¡Sátanse! ¡Cuidado! ¡Buenos! 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 Gracias a los muchachos de los distintos medios de comunicación que están acá. Bien, señores, excelente esta actividad del pasado viernes aquí en Cotuí, en donde el alcalde, bienvenido a la sala Fabián Ñeñe, dejó inaugurada la cancha de baloncesto del barrio Los Mineros aquí en Cotuí. También allí se remozó entregándoles esta cancha con una gradería nueva a todo el sector de Los Mineros y a los jóvenes que practican deporte en esta importante cancha de baloncesto del sector Los Mineros de esta ciudad de Cotuí. Vimos ahí las palabras del señor alcalde, palabras de los regidores, de los concejales, y también el saque de honor de parte del alcalde Ñeñe. Qué bonita actividad y haciendo, señores, alusión a todas las obras que se han hecho en la actual gestión municipal encabezada por Bienvenido a la Sala Ñeñe. Señores, cambiando el tema, cambiando el tema, en el día de hoy nosotros asistimos a una importante actividad en donde fue reconocido el político más preparado, más completo de esta provincia, un hombre que fue alcalde municipal, fue síndico en los años de Trujillo, también fue senador por esta provincia, fue secretario de diferentes, secretario nacional de diferentes instituciones del gobierno, llámese hoy en día al ministerio, ocupando la última como director de aduana. En la República Dominicana se trata de Vicente Sánchez Barret, conocido como La Lechuza. Y en esta actividad, preparada por el alcalde del municipio de Villa La Mata, también se reconoció a su distinguida esposa, la licenciada, la doctora Yadira Enríquez de Barret, también fue reconocido el senador Ricardo de los Santos y la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba. Esta actividad fue realizada en la comunidad Veras del Yuna, del municipio de Villa La Mata, y nosotros también estuvimos allí, diciendo presente, ya que fuimos invitados por el alcalde Miguel Martínez y el equipo que le acompaña en la alcaldía del referido municipio. Vamos inmediatamente, señor director, con estas imágenes de la actividad de hoy, un evento preparado por la juventud del PRM en Villa La Mata. Y nosotros, como medio de comunicación, fuimos invitados a esta actividad. Adelante, señor director, vamos con esto. Del PRM, yo le he denominado el nombre, el roble de la política en Sánchez Ramírez, a Vicente Sánchez Barret, para el cual fue la causa y los motivos de que el ayuntamiento, conjuntamente con los jóvenes del municipio, hiciera este evento. Muy buenas tardes a su distinguida esposa, Yadira Enrique, que debemos denominarla la madre del municipio, porque en diciembre no fue bien. Eso no fue Miguel Martínez, eso fue Doña Yadira, y el partido que de manera organizada hizo esa distribución, de manera que quedáramos todo bien. Muy buenas tardes a nuestro senador histórico, que realmente trasciende a nivel nacional. Una persona que en su ejercicio profesional en esa cámara, se nota la diferencia, se nota la capacidad, se nota la experiencia que tiene para elegir la cosa pública. El licenciado Ricardo de los Santos. A nuestra insignia gobernadora, que parece una hormiga trabajando esa señora. Realmente no descansa un minuto, a todos los eventos siempre acude, y en cada una de las cosas nuestra provincia siempre está presente. Muchas gracias a la señora gobernadora Cristina Rodríguez de Alba. A nuestro presidente provincial del partido revolucionario moderno, Negro Alba, que nos acompaña. Al presidente municipal de aquí, de nuestro municipio, Vicente Herrera. A nuestro cónsul, vice-cónsul en Puerto Rico, Silfredo Garavito, un emblema aquí de nuestro municipio. A mi esposa, Joana Evangelita Polanco, que nos acompaña. Amigos que tenemos en otros distritos, Águedo. A nuestra amiga Nuri John, con su comitiva, que está aquí presente. A mi vice-alcaldesa, que humildemente estaba por ahí. Una mujer de mucho trabajo y de mucho afán, y de mucha vocación de servicio. A todos y cada uno de los compañeros. A ustedes jóvenes, que fueron los fuertes en esta actividad. En honor a esos personajes de nuestra política, que realmente nos sirven y que nos ayudan. El día de hoy, este pequeño evento, compartir, lo hicimos en procura de que ustedes puedan interactuar y estar cerca de sus autoridades. Y además, reconocer el esfuerzo. Sepan que nosotros, a diferencia de otros años, la alcaldía de Villa La Mata, el Partido Revolucionario Moderno, de manera conjunta, hicimos una labor encomiable en diciembre y la seguiremos haciendo. Fruto de ese apoyo de Doña Yadira, a la cual le pido un fuerte aplauso. Y a nuestro presidente, Luis Sabinader, que sin él, sin él, no somos nada. Es el líder absoluto de nuestra organización. Mi palabra, San Corta, son de bienvenida. Decirle que se sientan como en su casa, que compartamos este momento, esta tarde, esta tarde entera. Pueden pasársela aquí, almorzando, tomando sus cervecitas, su trago de ron, su trago de vino, y compartiendo en familia como lo que es el PRM en el municipio de Villa La Mata y la provincia de Sánchez Ramírez. Siento un agradecimiento externo que estas personalidades no hayan acogido la solicitud que le hicimos de estar aquí presentes, donde el municipio, encabezado por su ayuntamiento, le va a hacer unos reconocimientos a nuestras autoridades. Muchas gracias, señores, que tengan una feliz estadía y que el Señor les bendiga a todos. ¡Vamos a estudiar palabras! Que tenemos la plana mayor que compone la provincia Sánchez Ramírez en materia de autoridad política, en materia juvenil, en materia profesional de trabajo. Bueno, yo más que agradecido, me siento satisfecho de tenerlo. Saludos, buenas tardes, queridos compañeros y compañeros. Para menos preámbulo, voy a dar un mensaje a la juventud en cual me conocen y saben que estamos realizando un trabajo aquí en Conmeable, día tras día, fortaleciendo lo que es la JTRM a nivel provincial en nuestra provincia. Hoy quiero asortar a nuestra querida juventud revolucionaria moderna es importante hacer un llamado a prepararse, a ser ejemplos dentro de una sociedad donde prevalezcan los valores, pero sobre todo las cosas, la perspectiva de transformar nuestro país en una nación de pensamientos positivos, de deseos de avance del pueblo. La juventud significa una etapa donde el dinamismo y la energía, el colorismo, son los principales trayectos que nos engrandecen hacer el trabajo día a día. También, si menos importante, exhortar a cada uno de ustedes que sigamos trabajando sin descanso porque nuestro país necesita de joven comprometidos, joven transparentes, de una juventud honesta para seguir transformando el excelentísimo trabajo que nuestro excelente señor presidente Luis Sabinadel viene realizando en nuestro país. Por eso le digo a cada uno de ustedes, como juventud, que siempre lo hacemos, que nos reunimos, que debemos de prepararnos y tenemos unos referentes a seguir, que es esta playa de dirigentes que han hecho un trabajo, por lo cual han crecido a nivel nacional. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Y el compromiso de que nuestro partido siga fortaleciéndose porque nuestro partido es el futuro de las generaciones que van a seguir a través de nosotros. también quiero decirle de manera muy especial gracias al apoyo que nuestras autoridades, nuestra querida gobernadora Cristina Rodríguez de Alba, la doctora Yadir Enrique le ha dado a la juventud que siempre que le solicitamos algo para los jóvenes de la provincia, sin duda, siempre ahí están. También el senador, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí también. Que pasen feliz resto de la tarde y Luis cuatro años más, señor. Bueno, las palabras de Concel Esteves, presidente de la juventud perremeísta a nivel provincial, que nos ha representado el Sánchez Ramírez. Vamos a reconocer de inmediato al señor Vicente Sánchez Barret. Aquí tenemos el reconocimiento para Vicente Sánchez Barret. Pasamos el micrófono al alcalde, el señor Miguel Martínez. Sí, dice así, Villaramata. El Ayuntamiento Municipal de Villaramata reconoce a Vicente Sánchez Barret, padre de la política en Sánchez Ramírez, con su labor y dedicación interrumpida en la formación política de los Sánchez Ramírez y su aporte al servicio de la provincia Sánchez Ramírez. Dado en Villaramata, provincia Sánchez Ramírez, a los cinco días del mes de febrero del año 2023. ¡Buen aplauso! ¡Expreso a la gracia más sentida por este inmerecido homenaje que el señor cínico de la Mata, un chino y vitórico. Ha tenido la gentileza del regalo. Nosotros hemos servido y estamos dispuestos a seguir sirviendo en el tercer movimiento para que siga para que siga en el poder un hombre como Luis Abidabel y como el Partido Revolucionario Moderno. Se ha enriquecido en los últimos tiempos con una juventud vigorosa, entusiasta, multitudinaria. Esta juventud merece el reconocimiento de todos. para ellos nuestra valoración, nuestro reconocimiento. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. A darle su merecido reconocimiento a la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Garita Díaz, Enrique. Llegó mamá. Señores, el que siembra realmente debe de cosechar. Nosotros, nos gusta hacer gusto, primero. El Ayuntamiento de Villa La Mata reconoce a Yarina Enriquez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia por su noble empeño como directora del Plan Social en beneficio de lo más necesitado de nuestro municipio y del país. Realmente, nosotros nos sentimos honrados por tener la oportunidad de entregarle este premio a una persona que se mueve en cada rincón del país, llevándole soluciones a lo más humilde. El trabajo tesonero que ha desarrollado nuestro senador histórico Ricardo de los Santos, pero a lo que nos compete en este momento. La señora gobernadora es una mujer incansable en cuanto a su trabajo. Sin temor a equivocarme, señoras y señores, trabaja tanto, trabaja tanto, aunque guardando un poquito la distancia, como el señor presidente de la República. Pudiéramos nosotros explayarnos y pasarnos el resto de la tarde hablando también de la gestión, de las diligencias, de los aportes en beneficio de los Sánchez Ramirenses o San Ramirenses, como también se acota el término. Pero creo que ya una sinopsis que ha establecido la señora gobernadora con relación a Ricardo, lo dice todo. Nosotros vamos a reconocer en este momento al senador histórico de la provincia Sánchez Ramirens, Ricardo de los Santos. La señora Yadira Enríquez hace entrega del reconocimiento a nuestro senador. Dios mío, qué honor. Ayuntamiento del municipio de Villa de la Mata Reconoce a Ricardo de los Santos Polanco, senador por la provincia de Sánchez Ramirens, por su apoyo firme y decidido para esta alcaldía, en procura de lograr el éxito electoral y sus gestiones permanentes ante el gobierno en cuanto a obras en favor del municipio de Villa de la Mata. Dado en Villa de la Mata, provincia de Sánchez Ramirens, República Dominicana, a los cinco días del mes de febrero del año 2023. La verdad es que para nosotros es de gran satisfacción recibir este homenaje y debo felicitar al ayuntamiento de Villa de la Mata por esta disposición y qué mejor recibirlo de parte, no sólo de la señora directora del Banco Social, que no se enorgullece a todos los sánchez Ramirens, que ella ocupe esta posición, sino a la segura representante de la mujer del Partido Revolucionario de la Mata. La verdad nos llena de regocijo hoy compartir esta actividad con el verdadero papá de los pollitos, Vicente Sánchez Ramirens. Hoy es muy bueno hacer conmigo. Cuando yo vengo a decir algo en el Congreso, antes de ello terminar, y ustedes lo tienen todo en su teléfono, hoy sí es cómodo, ese señor tuvo que convertirse en una lechuza para los que llegue el día, transmitirlo en la noche. A diferencia de la actitud del gobierno actual y de los directores del Banco Social, que lo que entrega, lo entrega de día. Antes lo entregaban de noche porque la mamá era para los vehículos. Ahora en esta gestión es casa por casa, sin importar la entrega política, que es casa social. Esa es la gran diferencia. Ahora, Vicente, como no tenía esos medios que nosotros tenemos en las redes, tenía que lo que hacía en el día, comunicarlo en la noche. Y por eso nos bautizábamos con el nombre de la lechuza. No nos lo diga. Pero qué bueno. Y qué satisfacción para nosotros. Nuestra gobernadora, una mujer, representante del Poder Ejecutivo, no podíamos tener una representación del presidente de la provincia de San Javier Ramire, que es Cristiana Rodríguez. Una mujer que trabaja el día a día. Pero el alcalde de Villa de la Mata, todos sabemos y debemos felicitar el trabajo que ha venido realizando. Así queremos saludar al presidente provincial, David O'Caravalli de Caracuera, el presidente del municipio de Villa de la Mata, el vice-consul, la primera dama del ayuntamiento de Villa de la Mata, aquí está Irán Atajerano, Tano Rillón, sus hijos, su hijo y su esposo del hijo, en fin. Pero queremos saludar a todos y cada uno de ustedes. La verdad que no nos esperábamos tanto, pero no sé si ustedes han notado la alegría que se siente estar en un ambiente así. El lenguaje corporal es fácil de transmitir. Cuando usted va a un acto triste, se nota esa tristeza. Hoy, todo lo que sentimos es alegría. ¿Por qué? Porque estamos con el verdadero activo que tiene el Partido Revolucionario Dominical, el Poderlo y todo partido que se llama la juventud. Hasta que se acueste, si es que se acueste, es trabajando mañana, tarde y noche en beneficio de la provincia. La verdad que eso nos motiva porque nosotros estamos trabajando hoy y sabemos que cuando entreguemos la antorcha va a quedar en muy buenas manos porque quedará en la mano de todos y cada uno de ustedes que son quienes nos sustituirán. No mañana, nos están sustituyendo hoy y nos seguirán sustituyendo porque ustedes saben la realidad. De verdad, alcalde, alcalde de Villa La Mata, a los seguidores, a todos los municipios de este municipio, para nosotros es gran satisfacción poder estar aquí recibiendo este reconocimiento que, como decía el papá de los pollitos, es el verdadero papá de los pollitos, quizás no nos lo merecemos. Y yo no quiero que reconoquen el trabajo que uno hace el día a día en representación de nuestra provincia porque ese es un compromiso que nosotros asumimos y no podemos, bajo ninguna circunstancia, renunciar a él. Por lo que les reitero, lo que hacemos es la tarea del día a día para el cual nos comprometimos y desde cualquier lugar que estemos tengan ustedes la claridad y la satisfacción de que solamente nos comprometemos a cumplir con nuestra tarea. Bueno, señores, ahí pudieron ustedes notar esta gran actividad que se hizo en el municipio de Villa La Mata, en donde fueron reconocidas varias personalidades de nuestra política nacional, gente que se ha destacado en el ámbito político aquí en la provincia Sánchez Ramírez, tal es el caso de Vicente Sánchez Barret, el caso de su esposa, la doctora Yadir Enríquez, el caso de la gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba y nuestro senador Ricardo de los Santos Polanco, quienes recibieron placa de reconocimientos de parte de la alcalde municipal de Villa La Mata, ingeniero Miguel Martínez. Nosotros damos las gracias por invitarnos a esta gran actividad realizada en la comunidad Veras del Yuna de Villa La Mata. Así que excelente actividad, excelente iniciativa, entregarles placa de reconocimiento ahora en vida a estas personas. No esperar que ya no estén con nosotros para entonces venir a hacerles un homenaje póstumo, no. Así no se vale. Así no se vale. Así que excelente actividad, ingeniero Miguel Martínez, excelente actividad. Esto quedará en la historia, ¿eh? Esto quedará en la historia. Reconocimiento a las diferentes autoridades y personalidades que se han destacado en beneficio, trabajando en beneficio de nuestra provincia Sánchez Ramírez. Excelente, excelente. Gracias por la invitación. Señores, esto ha sido Alfredo Gómez en vivo a través de TV Cotui, Canal 31, a través de Facebook Live, a través de YouTube, trabajando para que ustedes se mantengan debidamente informados. Gracias mil. Como siempre, mi gente, sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes. Así es que búsquenla. Vamos arriba con esto. Gracias.